Buenas a todos amigos y bienvenidos una vez más a mi patinete 365. Como estáis viendo en el vídeo de hoy no me encuentro con un patinete sino con una bicicleta, pero no es una bicicleta normal y corriente, sino que es una bicicleta eléctrica de la popular marca Smart Giro. Más concretamente se trata del modelo Cross City del cual quiero que me acompañéis durante todo este vídeo para ver qué tal funciona. ¡Comenzamos! Smart Giro ha dado el salto al mundo de las e-bikes o bicicletas eléctricas y lo ha hecho con esta Cross City, un modelo de bicicleta plegable eléctrica de pedaleo asistido que viene pisando fuerte, nunca mejor dicho, gracias a su gran relación entre portabilidad y usabilidad. La Cross City nos viene presentada en una caja de cartón que a pesar de su gran tamaño nos costaría creer que en su interior alberga una auténtica bicicleta eléctrica, ya que viene plegada de una forma muy compacta y reducida, hasta tal punto de llegar a pensar cuando la sacamos de la caja que estamos ante una silla de ruedas en vez de una bicicleta eléctrica. Junto con la bicicleta nos encontramos una caja de cartón más pequeña que contiene una bolsa con un kit de accesorios para esta bicicleta. Dentro de ahí encontraremos unos desmontadores, parches para reparar los posibles pinchazos, un kit de llaves Allen para realizar el mantenimiento básico de esta y por otro lado también nos encontramos con el cargador de la bicicleta, un pequeño timbre, una luz de posición solar trasera, los pedales y una llave fija para realizar el montaje de estos. El montaje de la bicicleta la verdad es que es bastante sencillo, aunque los pedales personalmente a mi me costaron un poco de poner, no nos debería de llevar más de 10 minutos tenerla lista para su primer funcionamiento. Luego eso sí, nos quedará instalar los accesorios como el timbre y la luz de posición trasera. Para plegar y despegar la bicicleta es bastante sencillo, simplemente hay que soltar el resorte que tiene en la parte central del cuadro de la bicicleta y se podrá doblar fácilmente. Adicionalmente también tendremos otra zona para doblar que es el manillar y se encuentra ubicado en el mástil. Dentro del cuadro de la bicicleta es donde se encuentra la batería, totalmente camuflada en su interior. Junto con la bicicleta nos encontraremos también dos llaves, estas nos permitirán abrir o cerrar el compartimento que sujeta la batería, con el fin de poder sacarla. Puesto que la batería es totalmente extraíble y se podría cargar de forma independiente al conjunto, con esto quiero decir que si por ejemplo tenemos que coger la bicicleta, la tenemos dentro del coche o la tenemos a lo mejor en un trastero fuera de casa y queremos recargarla, con extraer la batería sería suficiente. No haría falta mover todo el conjunto ni la bicicleta, ya que directamente se sacaría la batería y se cargaría en casa y luego posteriormente se volvería a introducir nuevamente en su sitio. Ahora sí, solo faltaría ajustar el sillín a nuestra altura, hay que decir que el sillín es totalmente ajustable e hinchar las ruedas tal y como indica el fabricante. Para ello podemos hincharlas de dos formas, o a mano con una bomba manual que tardaremos la vida, o a hacer como yo y compraros el mejor hinchador que existe para inflar las ruedas de todo. Y cuando digo de todo, digo de todo. Patinetes, bicicletas e incluso hasta coches. Aquí de abajo os voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo, os dejaré un enlace hacia un vídeo para que veáis muy bien cómo funciona este hinchador de Xiaomi que yo realmente lo recomiendo. Ahora sí, finalmente ya estaría nuestra bicicleta lista para funcionar a la calle. Pero, 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 eh, espera, a ver, no es exactamente como yo esperaba. Mi bicicleta en concreto, al tratarse de un modelo de pruebas, me vino con un pequeño defecto y es que la rueda trasera no giraba. Estaba totalmente bloqueada y frenada junto con las pastillas de freno. Es que roza aquí un montón. No, no, no va. Está rozando aquí. Así que bueno, tuve que desmontar un poco la bicicleta, el tema del freno, para poder ajustar la rueda y así finalmente que pudiese funcionar. Pero bueno, a ver, hay que entender que lo mío fue un fallo puntual y que también se trataba de una unidad de pruebas, que fue de las primeras que salió y que por lo que sea, pues pueda contener estos errores. Pero en vuestro caso, si compráis una bicicleta, no tendría por qué tener estos fallos. Por cierto, seguro que os estáis preguntando qué tal funciona y qué especificaciones técnicas tiene esta Cross City. Vamos a comprobarlo. En cuanto a las especificaciones técnicas, contamos con ruedas neumáticas de 20 pulgadas y con un motor bruseless ubicado en la rueda trasera de 250 vatios. Este motor, al no tener escobillas, no requiere de ningún tipo de mantenimiento al igual que sucede con los patinetes eléctricos. Con esta bicicleta conseguiremos desplazarnos a una velocidad máxima de 25 km por hora, según nos indica la normativa legal vigente aquí en España y su batería es de 4.400 mAh que se carga en tan solo 3 horas. Nos dotará una autonomía teórica de unos 30 km según indica el fabricante. Cuenta con doble sistema de frenado, ambos a través de un gran disco de freno y que se accionan con su maneta independiente. Vamos, como cualquier otra bicicleta del mercado. En cuanto al diseño, estamos ante una bicicleta juvenil, plegable, que en pocos segundos se puede plegar y encoger su tamaño para facilitar el almacenaje de la misma. Aunque no os dejéis engañar por su estatura, en el vídeo parece una bicicleta pequeña pero tampoco es que lo sea, recordad que se trata de una bicicleta al fin y al cabo. Por aquí quiero haceros un pequeño paréntesis y daros un consejo antes de comprar una bicicleta eléctrica y es que hay que mirar bien siempre, si es una bicicleta plegable, que miréis que no tenga más de dos o tres partes movibles plegables. Con esto quiero decir que es mucho mejor comprar una bicicleta que tenga uno o dos resortes grandes que sirvan fácilmente para plegar la bicicleta y que sean firmes, más que y mejor que una bicicleta que tenga cuatro o cinco pliegues. Ya que como bien sabéis, cuantas más partes movibles y giratorias tengan estas bicicletas, mayor probabilidad hay de que con el tiempo aparezcan los famosos tiridos, crujidos, holguras y todas esas cosas que no nos gustan. En cuanto a su peso, más de lo mismo. Podría parecer que se trata de una bicicleta ligera, tal como estáis viendo en el vídeo, por la forma y demás, pero hay que tener en cuenta que son 22 kilos, lo que pesa el conjunto de la bicicleta más la batería. Así que esto habrá que tener en cuenta antes de tomar la decisión de la compra de esta bicicleta eléctrica, ya que si igualmente vivimos en un piso y tenemos muchas escaleras porque no tenemos ascensor, bueno pues igual hay que pensar también en el tema del peso siempre antes de hacer la compra de cualquier producto. En cuanto al asamblaje de la bicicleta, está todo perfectamente bien acabado. Todo el cableado se encuentra bien recogido, protegido y disimulado por la estructura de la bicicleta. El cambio de marchas es Shimano, por lo que nos encontraremos con materiales de alta calidad, así como los piñones, discos de freno, cadena y toda la instrumentaria de la bicicleta. Tenemos disponibles 6 marchas que se podrán intercambiar entre sí de una forma muy fácil y sencilla gracias al botón que tiene ubicado en la parte derecha del manillar. De esta forma podremos cambiar cómodamente de piñón y ajustar siempre el modo de conducción a nuestro ritmo. En su panel principal ubicado a la izquierda del manillar nos encontraremos con dos indicadores. Uno nos mostrará el nivel de fuerza de la pedalada asistida que tenemos establecido y otro nos dará información acerca de la batería restante. Cada LED indica un 20% de la carga de la batería. Para encender la bicicleta eléctrica bastará con pulsar un par de segundos el botón central de menú. Por defecto la asistencia de pedaleo estará desactivada, así que si queremos aumentarla o activarla tendremos que hacerlo mediante los botones que tiene de más y menos al lado del panel. Si pulsamos el botón de más durante unos segundos se encenderá la iluminación frontal de la bicicleta que por cierto tengo que adelantaros que alumbra bastante. Si por el contrario pulsamos el botón de menos la bicicleta comenzará a funcionar de forma automática pero a una velocidad muy reducida de tan solo 5 km hora. Esto se llama el modo de paseo. Yo la verdad es que lo del modo este que tiene de paseo no me parece ni práctico ni le veo utilidad pero bueno ahí está la funcionalidad para quien quiera usarla. Ya sabéis que si aguantáis durante un par de segundos el botón de menos la bicicleta automáticamente comenzará a funcionar. Esto nos servirá para avanzar los primeros metros pero eso sí a una velocidad máxima de 6 km porque amigos como realmente funciona esta bicicleta eléctrica es igual que una bicicleta convencional. Tendríamos que subirnos encima de ella, dar un pequeño impulso y comenzar a pedalear. Eso sí, a partir de la tercera o cuarta pedalada ya es cuando entrará en acción el motor y ahí sí que nos ayudará y se notará la potencia. Eso sí, dependiendo de cómo tengamos configurado esta potencia. Si estamos en débil, en medio o en alto nos ayudará de una forma u otra. Lo cierto es que se hace muy cómodo el tema de llevar una bicicleta con pedaleo asistido y ese motor. Al principio la sensación es un poco extraña, ¿no? Como decir que me está empujando desde detrás porque notas un pequeño empujón como si alguien estuviese detrás tuya empujándote pero enseguida te acostumbras y creedme que cuando desactiváis esta función de pedaleo asistido la echáis en falta súper rápido. Que por cierto, ¿veis este pedazo de cuesta? Bueno, pues en mi vida la habría subido ni con una bicicleta ni con un patinete eléctrico, ojo y con esta bicicleta eléctrica sí que he podido subirla. Eso sí, con la ayuda del motor en su máxima potencia. Esta Cross City es resistente al agua y podremos conducir con ella si estamos en un día de diluvio o de lluvia leve pero recordad que lo primero siempre es vuestra salud y que este tipo de bicicletas son urbanas y no tienen tanto agarre ni están diseñadas para zonas de lluvia por lo que yo siempre recomendaría no utilizarla en este tipo de casos pero bueno, que si es a por el pan o tenéis que ir un momento a hacer algo puntual pues bueno, tener en cuenta que la bicicleta es resistente al agua y que os podría servir. Lo cierto es que se me hace difícil expresaros y demostraros cómo es ese cambio que se produce de pasar de una bicicleta convencional, como es mi caso, a una bicicleta eléctrica. Pero bueno, por aquí os voy a dejar unas imágenes de cómo me ha funcionado durante todo este tiempo y finalmente os cuento qué tal me ha parecido esta bicicleta en las conclusiones finales. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ahora me toca contaros a vosotros qué me ha parecido a mí, qué tal ha sido mi experiencia con esta Cross City, con esta bicicleta de Smart Giro y bueno, lo primero que tengo que deciros y confesaros es que me ha gustado bastante la experiencia de conducir una bicicleta eléctrica. Antiguamente siempre había utilizado yo bicicletas comunes para ir a trabajo, para ir a pasar con los amigos y muchas otras cosas, pero la verdad es que hasta el día de hoy no había probado una bicicleta eléctrica. Tal y como he ido comentando durante todo el vídeo, esta bicicleta eléctrica es casi igual que una bicicleta convencional, tenemos que seguir las mismas indicaciones, tenemos que tener las mismas precauciones, no os olvidéis del casco, avisar igual cada vez que vayáis a hacer un giro, es realmente igual que una bicicleta convencional a falta, a diferencia de que esta e-bike sí que contiene un pequeño motor y una batería que nos ayudará a impulsarnos y a movernos sin realizar tanto esfuerzo. Ahora sí, quiero comentaros mi experiencia personal después de haber probado esta e-bike, esta bicicleta eléctrica, puesto que antes no tenía ninguna y quiero transmitiros de primera mano cómo se siente la sensación. Realmente es igual que una bicicleta normal, lo único que a la tercera o cuarta pedalada sí que notas como ese pequeño impulso del motor te impulsa, en este caso desde la rueda trasera y sí que al final lo que conseguimos es con el mismo esfuerzo recorrer más distancia y más metros que con la bicicleta convencional y eso es algo que me ha gustado bastante y os voy a explicar el porqué. En mi caso por donde yo vivo, por donde yo suelo circular, tengo bastantes bastantes cuestas y eso nunca mejor dicho, a veces me cuesta un poco y gracias a esta bicicleta eléctrica, este pequeño motor, pues vamos a notar una gran mejoría sobre todo a la hora de subir cuestas. En llano sí que realmente es casi lo mismo, tú vas pedaleando, el motor te va impulsando siempre y cuando lo configures en el modo que creas más idóneo para ti, en mi caso por ejemplo suelo circular siempre en llano con el en débil, pero sí que es cierto que cuando me voy a encontrar ante una cuesta, sí que le aprieto el botón del más para subir la potencia del motor y así que me ofrece al máximo posible para tener yo que realizar el mínimo esfuerzo posible y es así como funciona una EPAC o una bicicleta eléctrica de estas características. Realmente consiste igual que una bicicleta convencional, pero eso sí nos va a ayudar mucho a la hora de superar grandes tramos y sobre todo con la misma energía, con la misma fuerza, vamos a recorrer muchos más trayectos. Una ventaja que veo el uso de estas bicicletas eléctricas sería por ejemplo para ir a trabajar, ya que a lo mejor pues hay gente que podría usar la bicicleta perfectamente para desplazarse hacia su trabajo, pero lo que no quiere es evitar, sobre todo ahora en épocas de verano, llegar chorreando de sudor a su puesto de trabajo y es algo que yo entendería y que lo veo lógico. Y es por ello que quizás una de estas bicicletas eléctricas se convierta en vuestro fiel amigo si os encontráis ante esta situación, porque podéis coger la bicicleta y sin realizar apenas esfuerzo podéis llegar a vuestro puesto de trabajo y así no llegar sudando. Por el contrario, para quien quiera realizar deporte y quien quiera tener también esta bicicleta para compaginarla con su actividad física, bueno, pues deciros que podéis perfectamente ajustar el nivel de esfuerzo, de fuerza del motor al mínimo o también podéis incluso desactivar el motor para poder seguir realizando ejercicio y manteneros al día con esta bicicleta eléctrica. Tenemos las dos alternativas, las dos opciones y ya será cada uno quien tenga que decir qué opción quiere usar. En cuanto a las pruebas que le he realizado a este Cross City, tengo que deciros que el fabricante entre comillas nos promete unos 30-50 kilómetros, pero yo lo máximo que he conseguido realizar reales son 19 kilómetros. Ojo, también hay que tener en cuenta la influencia del peso, que en todo este tipo de productos de patinetes eléctricos y de vehículos eléctricos es un factor crucial y en mi caso estoy llegando al límite de lo que la bicicleta soporta, que son 100 kilos de carga máxima y yo llego a ese límite. Con lo cual, si a mí con mi peso me hace unos 19 kilómetros de autonomía, combinando siempre entre débil, medio y fuerte y teniendo en cuenta también que tengo cuestas por donde suelo circular, bueno pues ya tendréis también que hacer unos pequeños cálculos, pero bueno, tener en cuenta que si pesáis menos también vais a conseguir más autonomía. Por el resto de especificaciones estoy totalmente de acuerdo del fabricante, me ha gustado mucho cómo está construida, me ha gustado bastante esa iluminación que tiene, está muy bien que el sillín sea regulable es un plus, ya que podremos adaptar esta bicicleta eléctrica a cualquier usuario, independientemente de la estatura que tengamos y también tener en cuenta que estamos utilizando ruedas neumáticas de 20 pulgadas que se agradecen un montón, que a pesar de ser una bicicleta urbana pues bueno, seguimos teniendo, manteniendo esa comodidad de unas ruedas convencionales de bicicleta y oye, es algo que se agradece. Además también, obvio, del cambio Shimano, qué bien que funciona. Realmente es muy sencillo, es cuestión de uno o dos clics, no mucho más, gracias a sus dos botones que tiene y podremos ir intercambiando de piñón. Y realmente no me he encontrado con platos, como por ejemplo puede ser otro tipo de bicis que también podríamos intercambiar entre los platos, pero como es una bici urbana desde el formato que está desarrollado y para la finalidad que está pensada, cumple perfectamente con las necesidades. El precio de partida de esta Cross City son 700 euros, que a priori puede parecer que es un precio un poco elevado pero ya os digo yo que no. Yo os voy a explicar el por qué. Si cogemos el precio de una bici convencional que podamos comprar en cualquier superficie y cogemos el valor de lo que costaría montar un motor con su batería, que sabemos que la batería es lo que más cuesta en estos vehículos eléctricos más aparte, todas las características y todas las prestaciones que esta nos ofrece nos daremos cuenta de que al final el precio es bastante justo y corresponde a lo que el fabricante le ha decidido otorgar. Y por último no podéis olvidaros de la parte de seguridad. Esta bicicleta eléctrica viene con todo lo necesario para que sea totalmente segura a la hora de circular por la carretera. Los dos frenos funcionan perfectamente y estoy totalmente de acuerdo con el fabricante y sobre todo tener en cuenta que estas baterías pasan controles de calidad que tienen protección contra sobrecalentamiento, sobre voltaje y bueno, es algo siempre a tener en cuenta antes de comprar un producto, ya sea una bicicleta eléctrica o un patinete eléctrico. Eso es algo que tienes que tener siempre presente. Bueno amigos, ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Si ha sido así, dadle un fuerte like, hacérmelo saber, suscribiros al canal para recibir las últimas notificaciones acerca de los vídeos que subo y por supuesto, si te interesa esta Cross City, recuerda que aquí debajo tienes el enlace de la compra de este producto para que puedes comprarlo directamente. Recordad también seguirme tanto por Facebook como en Instagram, estoy activo en ambas redes sociales y sobre todo uniros a nuestra comunidad de Telegram, arroba mi patinete365. Espero que os haya gustado un montón este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, te voy a dejar aquí un vídeo que quizás no has visto de mi canal y te pueda resultar interesante y por aquí te dejo el botón de suscribirte por si acaso no estás suscrito a este gran canal. Yo soy Adrián, esto ha sido mi patinete365 y nos vemos en el próximo capítulo. Vamos a ver. Chau. 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 Chau.